El único compromiso que tenemos en EBTV es con usted, es para informarlos, es para que ustedes estén presentes en los eventos que nos interesan a los venezolanos del mundo y a todas esas nacionalidades que respaldan la causa venezolana. Y por eso estamos otra vez allí en la sala de sesiones del Tribunal Supremo de Justicia. Allí está Jessica Vallenilla, la colocamos en pantalla. Ahí la tenemos, amigos, desde las afueras, entiendo, de lo que es la sala de sesiones. Jessica, cuéntanos cómo está eso, el tema de la instalación. Estás en este momento en pantalla de EBTV. Buenos días. Buenos días, Carlos. Nuevamente, sí, ya estamos acá en el lugar, aún como puedes observar, están las puertas cerradas a mi espalda, si tienen oportunidad de ver, lo que permita, por supuesto, la Cámara enfocar. Está todavía cerrado. Estamos a la espera de que nos den acceso a lo que será la sala plena acá en Miami y poder conocer, finalmente, esta decisión el día de hoy del Tribunal Legítimo Supremo de Justicia. Carlos. Vemos al fondo del pasillo algunas personas. Son venezolanos, gente que está interesada en el tema que ya se está acercando al edificio del Instituto Interamericano para la Democracia. Sí, recordemos que esto es una audiencia pública abierta a todas las personas que quieran participar el día de hoy y poder escuchar esta sentencia o esta decisión, mejor dicho, del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, son venezolanos que, interesados, por supuesto, en el tema, todo lo relacionado con el régimen venezolano. Y, por supuesto, están acá también, como nosotros, a la espera de que nos den acceso a esta sala acá dispuesta en los Estados Unidos, en Miami, para poder conocer esta decisión. Había una pequeña confusión con el horario, porque es que, dada la diferencia de hora con Chile, la diferencia de hora con Panamá y la diferencia de hora con Colombia, definitivamente, hora de Miami ya está confirmada, Jessica. No, bueno, nosotros suponemos que debe ser como la primera audiencia pública que se llevó a cabo en este mismo lugar, aproximadamente a las 10 de la mañana estaba pautado, sin embargo, tuvo un retraso por aquello de los temas de las conexiones y también por la visita que realizó el presidente Juan Manuel Santos justo al Congreso donde estaba previsto llevarse a cabo esta audiencia. Por lo tanto, se retrasó un poco el tema de la audiencia, pero la hora pautada, tenemos estimado que debería ser alrededor de las 10 de la mañana. Carlos, hora de Miami. Bien, entonces, para el momento en que esté al aire la emisión correspondiente al día de hoy del programa En la Web, que hoy conduce nuestra compañera Reine Anciani, podría haber entonces un contacto para iniciar la transmisión. Gracias, Jessica. Hacemos un contacto más adelante. Gracias por estar con nosotros y estar allí. Ahora nos vamos a Bogotá, a Colombia, porque en el Senado colombiano se ha caído la conexión. Gracias, Jessica. Estamos en contacto entonces, amigos, es Jessica Vallenilla, nuestra reportera, allí en vivo y en directo desde el Instituto Interamericano para la Democracia, que es el lugar que escogió el Tribunal Supremo de Justicia legítimo para sesionar tanto la semana pasada como en el día de hoy. La semana pasada para recibir la actuación de la fiscal Luisa Ortega Díaz y el día de hoy para hacernos conocer la decisión tomada una vez que se analizó esa ponencia, esa denuncia, esa querella de la fiscal Ortega Díaz. Estamos esperando establecer contacto con Bogotá, porque en la sede del Senado colombiano es donde se va a producir, al igual que la vez pasada, la sesión de los magistrados que están en Colombia. Rápidamente hacemos un resumen. Hay magistrados acá en los Estados Unidos, hay magistrados en Chile, hay magistrados en Panamá y hay magistrados en Colombia, porque la Asamblea Nacional, cumpliendo con su obligación constitucional, tomó una serie de postulaciones a través de un comité para tal efecto, allí calificó a un grupo de ilustres juristas y nombró los magistrados al Tribunal Supremo. Como apenas se supo esta noticia, el régimen, la dictadura comenzó a perseguirlos y el 99% de ellos tuvo que salir del país para evitar ser encarcelado y para poder cumplir con su función constitucional, que es administrar justicia, que es lo que están haciendo ahora. Como decía María Corina Machado, hay dos temas que tocar allí. El primero, esta actuación establecida por la fiscal Luisa Ortega Díaz con relación a la vinculación de Nicolás Maduro a hechos de corrupción y la segunda es el tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro, vamos a suponer que de verdad nació en Los Chaguaramos o vamos a suponer que de verdad nació en Rubio, en el estado Táchira, es decir, vamos a suponer que nació en territorio venezolano, pero ya está legalmente demostrado que su madre, la señora Teresa, entiendo, Moros de Maduro, nació en Cúcuta, era de nacionalidad colombiana y Maduro vivió en Colombia y la constitución establece, la constitución colombiana, que hijo de colombianos que haya residido en el territorio es colombiano. Maduro es colombiano. Eso ya no cabe ninguna duda. Por cierto que el presidente Pastrana en la convención del Partido Popular allá en España, que hemos estado transmitiendo para ustedes este fin de semana, llevó las pruebas de la nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro. Amigos, les invitamos entonces a continuar en sintonía, ya vamos a establecer contacto con Bogotá, ya vamos a establecer contacto nuevamente con el TSJ aquí en Miami y ustedes van a enterarse de la decisión del TSJ legítimo. Entre tanto, ha llegado la hora de despedir nuestro programa el día de hoy. Yandri Alfonso es nuestra productora, el director es el señor Carlos Flick. Wilmer Marchena es el encargado del VTR y el audio, Gregory Vargas de la transmisión y el parrillero mayor Alberto Cedillo detrás de esa cámara. Si no me invitan la próxima vez, lo rayo. Ustedes se quedan en sintonía de EVTV. En pocos minutos haremos contacto para llevarles la información que es noticia el día de hoy, la decisión del TSJ. Hasta entonces. Este programa fue una presentación de BBB Motorsport, tu dealer de confianza. Gli Taxis, deja que comiencen los buenos tiempos. 305-546-3197 Invertido en Miami, somos asesoría, inversión y negocios. Gran Pollo te espera, sabor a Venezuela.